Gracias, presidente. Señora Muñoz me ha planteado dos temas. Uno relativo a nuevas fórmulas de migración, por así decirlo, como puede ser teletrabajar. Yo creo que hay retos. Nosotros estamos muy en sintonía con lo que ha dicho. Yo creo que es una oportunidad y la ubicación geográfica, el clima de España y el entorno de vida puede ser una oportunidad para que se pueda trabajar a distancia desde nuestro país o en otros sitios. Hay que ver los elementos normativos y de distinta naturaleza que implica y los incentivos que hay que crear, pero es algo que nosotros tenemos apuntado entre las cosas que hay que ponernos a trabajar y cualquier iniciativa que nos pueda compartir nos ayudará en nuestra formación de criterios. En relación con las mutuas, yo primero tengo que decir que un reconocimiento del trabajo de las mutuas durante la pandemia, en la gestación de la prestación de autónomos y en las bajas temporales, que son dos de sus áreas de actividad, en las cuales han tenido una actuación impecable. Yo creo que tenemos que hablar con las mutuas, sabemos cuáles son sus problemáticas. El tema no es fácil porque funcionan con dinero público. Hay recomendaciones en el Tribunal de Cuentas que hay que respetar y que tenemos que ver, pero yo creo que nos vamos a… cuando pase todo esto, y nosotros no hemos tenido oportunidades de que llegamos al Ministerio y tener una relación, digamos, en términos de mirar hacia adelante cómo interaccionar con las mutuas, yo creo que una de las cosas que pueden habernos planteado tiene sentido y estamos abiertos a conocer sus problemáticas con las restricciones que tenemos. La señora Franco, la situación de Melilla, pues es complicada. El CETI es una situación que nosotros ya veníamos… nosotros veníamos alertando que el CETI con 1.300 personas, una capacidad de 700, era un… el riesgo de contagio era evidente. Nosotros lo anticipamos, lo transmitimos a las autoridades sanitarias, lo intervinimos a otras autoridades que tienen responsabilidades en gestionar esto. Y también la Plaza de Toros es una situación que nos parece inadecuada, no es responsabilidad nuestra, pero todo lo que ocurre en Melilla nos produce mucha desazón, la verdad. Y lo único que nosotros tenemos ahí es un CETI que estamos intentando gestionarlo y que tenga, digamos, una capacidad lo más adecuada a lo que fue diseñado. Ese es nuestro… y los mecanismos por llegar a eso, pues estamos trabajando con otras administraciones para que así. Desde el punto de vista de la gestión de la pandemia, bueno, pues ya teníamos preparado lugares de aislamiento y de confinamiento y esa es la situación y la realidad a la que nos enfrentamos. Yo creo que la situación de Melilla es algo que requiere efectivamente darle una vuelta completa, porque desde el punto de vista de los derechos humanos tenemos que hacérnoslo pensar. Yo estoy completamente de acuerdo. Respecto a la señora Mer, pues yo creo que su ejemplo de Australia me ayuda con la geografía y con las costas, porque usted sabe la distancia que tiene Australia a cualquier otro territorio conocido. El mar de Timor hasta Indonesia, así es muy fácil, ¿verdad? Así es muy fácil diseñar políticas migratorias cuando está rodeado de miles de kilómetros de mal en todas las direcciones. Ese es el problema. Nosotros, pues el estrecho de Gibraltar, ¿cuántos kilómetros son? La distancia desde Fuenteventura a África, ¿cuánto es? Y después en otras partes de Europa, pues Grecia, Italia, pues cada uno tiene la geografía que tiene y esa geografía le condiciona y si está tan cerca de un continente como África, donde hay situaciones de tanta vulnerabilidad, pues es un elemento de presión. Todos sabemos que las rutas migratorias se van moviendo de un sitio a otro, las mafias se van moviendo, una vez llegan por el Mediterráneo Oriental, después llegan, otras veces te están llegando por el centro, otra vez te llegan por la Rato de Alborán, después se van moviendo. Los países europeos luchan contra las mafias, yo creo que tienen una efectividad no del 100%, pero importante, sino dado el potencial que hay, tendríamos muchos más problemas y gestionar situaciones mucho más dramáticas, por lo tanto siempre hay que hacer análisis contrafactual, ¿verdad? Entonces, y pues dependiendo de los momentos del tiempo, de los años, los inmigrantes llegan por un lado o por otro, pero esto es muy conocido por todos los especialistas en este tema y lo que hay que estar es, bueno, pues preparado y gestionar las situaciones que nos vayan llegando y que nos seguirán llegando en el futuro porque, pues, la geografía es la que es. El señor Aizcorte, yo es que no sé si lo he entendido, pero realmente no sé si me ha escuchado. Nosotros lo que hacemos es, yo no sé si el problema que nos plantea sea de alguna comunidad autónoma, pero nosotros en cuanto damos un ingreso, es decir, las personas que nos solicitan el ingreso militar pueden en ese momento estar recibiendo una renta autonómica perfectamente, la pueden estar recibiendo perfectamente. En el momento en que nosotros o bien aprobamos el ingreso militar para la persona o se lo rechazamos, informamos a la comunidad autónoma inmediatamente. Entonces, la comunidad autónoma con esa persona tienen que decidir qué ocurre con la renta autonómica. Lo lógico es que en ese momento, que empieza a cobrar a nuestra, pierda la autonómica o pase a ser complementaria, dependerá de lo que haya decidido cada comunidad autónoma que es soberana. Y, obviamente, si le hemos rechazado porque no cumple las condiciones del ingreso militar, pues seguirá comprando la renta autonómica. No tiene por qué haber ninguna discontinuidad. Tal como está diseñado el procedimiento, de verdad, yo creo que no deberían darse esas situaciones. Y si se dan, será que alguna comunidad autónoma no está. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, y que es donde nos podrían achacar algo, es no informar a las comunidades autónomas, pero prácticamente semana a semana les vamos diciendo los beneficiarios o no de su comunidad autónoma cuando se ha resuelto ya la tramitación. No debería haber ningún problema de su labor. Y si lo hay es porque la comunidad autónoma no está, puede ser, pero pues tendrá que haberlo la comunidad autónoma. Bueno, si me va a pasar al señor Baldubí y la señora Dantas, yo creo que el señor Baldubí, ¿no está? La señora Dantas, todo este tema que plantea, pues lo vamos a ver. Yo creo que lo vamos a ver, pero mi sensación es que, y es lo que nos ha pasado, cuando uno entra en la Unión Europea y la Unión Monetaria hay algunas cesiones de soberanía. Es decir, yo no soy un experto en derecho internacional, pero sí he tenido que estudiar mucho en términos de Unión Monetaria. Y entonces, cuando uno entra en la Unión Monetaria y firma tratados internacionales como son, o el tratado de Maastricht o tratados como acuerdos, tiene que estar preparado a que algún grado de cesión de soberanía está haciendo a las políticas comunes. Entonces, de todas formas, yo creo que lo que plantea lo podemos, estaría bien discutirlo con ustedes en algún momento, me parece interesante. Sobre autónomos, claro que sí, vamos a reunir con los autónomos inmediatamente y yo creo que llegaremos a un acuerdo con ellos, yo estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo con ellos, porque lo que estamos planteando es muy sensato y está en su beneficio. Luego, yo creo que sí, que sí habrá un acuerdo con los autónomos, pero no se ha producido todavía esa reunión. Los aplazamientos del crédito del ICO, pues lo traeré a la ministra de Economía, a ver cómo está esa situación. Yo creo que lo que sí hay es una problemática general, entiendo que no solamente es de autónomos, entiendo, plazos de carencia más largos ante la nueva situación. Yo entiendo que por ahí van los tiros, ¿no? Y no solamente en autónomos, sino en empresas también de distinta naturaleza que se encuentran con que algo que estuvo diseñado, como nos ha pasado, pues para algo que podría haber durado menos, pues va a durar algo más. Entiendo que esto tiene todo el sentido del mundo. Sobre el pacto de Toledo, yo creo que lo que pasó con las jubilaciones anticipadas fue una confusión, realmente. Es decir, que aquí, recuerde que hay dos, tenemos jubilaciones anticipadas involuntarias y voluntarias. Yo, una jubilación, un esquema, como es el que hemos planteado nosotros, de jubilaciones voluntarias tan regresivo y tan mal diseñado, pues es que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, yo creo, de que no tiene mucho sentido. Por lo tanto, no creo que se vaya a ser, me consta que se no va a ser, no es un problema. Y igualmente, en el tema de los gastos impropios, ya verá usted que todo va bien. Ya verá que todo va bien, que todo va bien. Y además, en los 18.000 millones, yo creo que la expresión extraordinaria no es afortunada, estoy de acuerdo, será la que ponían siempre, yo qué sé, estas cosas pasan. Pero, efectivamente, ahí hay un volumen, digamos, ya muy considerable para que lo que acordemos en el Pacto de Toledo lo podamos instrumentar. Yo creo que eso es lo importante y, por lo tanto, que es una solución estructural de traspaso de gastos impropios a la Administración central y ir poniendo orden. Y yo creo que el primer año vamos a hacer más incluso de lo que esperábamos con estos números. Sí, sí. Pues nada más. Pues muchas gracias al señor ministro. Gracias también.